Ya llegamos a la selva después de 6 horas de coche desde donde estábamos y ahora hay que cruzar ese río para llegar al hotel y al hotel hay que pagar un ringle el hotel está justo ahí pero hay que cruzar el río con esto Estamos aquí en la selva muy selvático Vas caminando por el hotel y un monkey en tu camino Ay la madre que lo parió Ellos aquí al lado de las cabañitas del hotel como si fueran unos huéspedes más Bueno, qué coño, esto es su base Los huéspedes somos nosotros Empezando el paseo selvático a Tutino a ver qué nos encontramos Así como que no cree la cosa en nuestra cabina Mil tiempos El cofona, ¿eh? Está el cofona, ¿eh? Las vizas es de aquí arriba Después de subir toda esa vena ¿Edo? Árbol gigante Grandísimo Realmente, 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 realmente gigante El cofona, ¿eh? ¿Qué es lo que se va a hacer? No, hay un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!